hola muy buenas noches bienvenidos con la niña chana con un nuevo vídeo aquí con ustedes muy buena noche muy buenas tardes como han estado que me cuentan ya llegaron de trabajo ya están descansando ya cenaron ya cocinaron porque yo ya cené bueno no cociné pero me fui a comprar una rica paella que estaba deliciosa me la compartí con mi hija y ahora pues como para quitarme las ganas quise hacer unas ricas charamuscas de fresa con leche y coco así es que estas ricas charamuscas las queremos hacer así como estilo salvadoreñas así es que vamos a ver así que síganme en la preparación y vamos a ver cómo nos quedan que para empezar vamos a hervir la leche vamos a ponerla a fuego lento que herva con un pedazo de canela tiene que estar bien hervida bien cocinada para que después la ponemos a enfriar que se enfríe para ponerle toda la preparación díganme hace este aquí la leche ya se enfrió le vamos a poner el jarabe de fresa 100% jarabe tiene que ser puro vainilla que no puede faltar tiene que ponerle 100% vainilla usted calcule allí porque yo le pongo pues calculando nada más ni siquiera lo voy a medir porque yo más o menos para las que cocinamos más o menos sabemos cuánto vamos a ponerle y le pongo el agua de coco y la porción que usted le guste o usted puede ponerle cualquier otro sabor el que usted quiera puede ser charamucas de melón puede hacer charamucas de banana con leche puede hacer de fresa de naranja de todo el que usted quiera hay de muchos sabores y de mucho muchas frutas que puede combinar a mí me encanta este sabor y a mis hijos también yo prefiero hacerles el sabor que a nosotros más nos encanta y al rato vamos a hacer de melón así es que miren aquí está ya preparado y listo para hacer y sólo le vamos a agregar azúcar café que le dicen brown sugar verdad en toda la tienda usted puede conseguir en cualquier tienda yo siempre mantengo azúcar azúcar café de de la que es más un poco más saludable verdad tiene que ser brown sugar o póngale la que usted quiera verdad y está preparada ya la cosa para empezar a hacer los pedazos un sabor que ya quedó perfecto me voy a lavar bien las manos para poder hacer estas ricas charamucas manos a la obra así es que vamos a ver vamos a secar las manucas así es que vamos a ver ahora sí vamos a empezar a hacer las charamucas para este lado por favor producción lo voy a hacer con esta cuchara porque no tengo específicamente con algo pero la voy a hacer no sé si hacerlas de este tamaño miren pero esto va a quedar deliciosas y se van a chupar los dedos miren 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 ahí está pero en la casa otra charamucas otra manera así vamos a hacer nuestra charamucas preciosas poco vaya para allá que cuando estén yo lo voy a dar una así es que no se me agolote hasta la posición muchísimo te vamos a sacar miren esta charamucas va a quedar súper deliciosas así es que donde manda capitán no manda marinero así es un dicho yo no sé por qué lo estoy diciendo pero vamos a ir poniendo las charamucas allí a ver cuántas me salen cuántas crees que me van a salir a ver dime a ver si tú me dices la primera será tuya cuántas charamucas me van a salir de aquí que tú crees 10 10 ok yo digo unas una una 12 algo así vamos a ver si es verdad si me sale a ver quién de las 12 lleva el premio mayor el premio mayor si vamos a ver esto es fácil hacerlo usted puede hacer de cualquiera de coco con de coco puede hacer solamente de fresa esto lleva leche fresa y también lleva este vainilla recuerde que la leche la tiene que dar con canela verdad para que le dé sabor y ese secreto me lo enseño aquí gabriela de los arcángeles ahí en su canal ella me dio esta receta poderosa pero se la estoy compartiendo también yo para que vean que chanita también puede hacer charamos cas yo soy cosa fácil mire yo aprendo y lo que me gusta lo hago sencillo no hay gran trabajo esto es fácil facilito que lo puede hacer en su casa solamente saben de qué va a ser hay de lance hay de de leche con banana de que no hay charamos casen en el salvador usted y para los que no saben pues hielo hielo frisado un hielo con sabor verdad y frisado así es que así está la cosa de la vieja mocosa y sigamos haciendo charamos cas y vamos a ver cuántas hacemos ok bueno mi gente me salieron miren estas charamos casen nada más me salieron 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 son no ganó ni la mocosa ni gané yo así es que ninguna de las dos va a comer la primera me salieron 11 charamos casen de un medio galón de leche yo le puse jarabe de este jarabe de fresa vainilla y la agua de coco tiene que ser 100% agua de coco verdad o del jarabe o del refresco que usted le quiera hacer las charamos casen usted lo puede hacer yo lo hice de esa forma y ahorita lo que vamos a hacer regirlas a meter al freezer para qué a ver qué yo le dije vamos a meterla aquí al frío ven a ayudarme para que se puedan meter que tienen que meterlas así como yo las metí la vez pasadas ahora me ahí ahora me ahí vamos a meterlas acá así como las metimos en orden coco siempre está de mi piche y se van a congelar ya para mañana van a estar ricas y sabrosas listas para comer para que sabreen estos hipotes que se chupen los dedos verdad con este hielo con este helado así es que ahí van a quedar para que estén frizadas mañana ya van a amanecer bien frizadas así es que ya saben ustedes para matar las ganas y esta jepotas y esta jepotas me esté buscando siempre helado y hay ahí helado hoy que viene el verano inventa hay que inventarse uno que hacer para no estar comprando helado cada rato verdad hay que inventarse uno los hielos viene la calor y a veces dan ganas de comer algo frío entonces creen mejor idea también se va a hacer chocobananos vamos a hacer más cosas este verano vamos a tratar de consentir verdad así es que así está la cosa mi gente para lo que se les ocurre hacer unas charamucas unos cubos de hielo de sabores o como usted le quiera llamar no sé en otros lados le llaman cubos de hielo de sabores y usted puede usar el jarabe de vainilla el jarabe de fresa hay de todo sabor para que usted pueda combinar y pues de preferencia yo uso siempre azúcar morena brown sugar y ya saben quedan perfectamente bien así es que un poco más saludable para este tipo aquí estamos en la en la limpionga así es que estamos terminando de limpiar aquí en lo que utilizamos ahí me gusta dejar siempre bien limpio verdad vamos a lavar todo porque no queremos cucarachas vamos a queriendo lavar los platón voy a lavar todos los platos porque aquí está sucio el zinc verdad vamos a tratar de lavar y acomodar este este coso que no se acomoda vamos a acomodarlo de esta manera qué barbaridad dios mío ahí está ahí lo vamos a dejar así para que ustedes me puedan ver así es que estamos lavando los los platos ya terminé de hacer las charamucas ya las metí allí ahora solo está de que se vayan a frizar como les dije se hagan hielo jugo de hielo de sabores a mis hijos les encanta muchísimo y cuando yo paso en casa a mí me gusta siempre hacer algo así como para que cuando estén viendo una película vea de repente y en casa 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 siempre uno tiene que venir a hacer más trabajo acá solo que aquí no nos pagan nos tienen de sirvienta de cocinera y de todo en cambio donde pasamos el resto del día si nos pagan vale la pena bueno también aquí verdad no me importa por los hijos uno hace todo lo que hace como les digo lo agarran a uno de todo acá de sirvienta de cocinera y de mesera y de todo hay que hacerle de todo veras ay mi gente estoy un poco cansado les cuento ya que estamos lavando platos aquí acompáñenme a lavar platos también ya que usted está en casita no sé si en cocinaría yo pasaría esto aquí para que le salga el a veces no le sale así por así no me gusta dejar platos sucios no me gusta ver platos sucios en el sink si algo en la vida me molesta la verdad y que esto ya no le salió miren no sé ni como sacarle me molesta ver platos sucios que hayan porque yo digo se pueden lavar hay tiempo para ver televisión le digo a mis hijos hay tiempo para todo porque no haber tiempo de lavar platos porque cuando no los dejan sucios que se vea se crean cucarachas se cría de todo porque la comida las levadura lo dulce yo la verdad siempre acostumbro a lavar no mucho pero me gusta mantener siempre el lavamanos siempre limpio yo no sé si ustedes se identifican conmigo pero yo siempre que cocino hasta que hago algo a mi me gusta ir cocinando y lavando o sea dejar al final que esté limpio verdad siempre así es que yo este es mi estilo estilo chanita estilo así cocino así hago mis oficios esto es lo que yo hago en el tiempo que estoy verdad como dicen en casa siempre tengo algo que hacer así es que pero no importa la limpieza es muy importante así es que creo que ya terminamos ya dejamos limpia las cosas ya terminamos bueno 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 a guardar y acomodar las cosas como decimos nosotros perfecto pues hace poco saludé a gabriela mi hermana ahí saludándola y preguntándole cómo bien se siente que se cuide siempre le estoy recordando que tiene que cuidarse para su bien no es que yo me esté metiendo verdad pero se tiene que cuidar porque no está bien bien que digamos no está al 100 así es que yo siempre yo quiero que a ella no le vaya a pasar nada entonces preocuparse creo que no es nada malo es normal entonces y aquí se echaramusca se perdió las charamuscas porque a ella le gustan las charamuscas que yo hago ahora no va a comer charamuscas ahora estos hipotes se van a comer las charamuscas así está la cosa mis hijas así es que les deseo una feliz noche pasenla bonito pasenla rico que tengan un feliz descanso y mire ya quedó todo lavado aquí verdad ya nada nada así es que ya saben muy buenas noches y que dios me los bendiga a todos hoy y siempre y pues nos vemos si dios quiere mañana por la mañana un beso enorme que dios me los cuide y me los llene de bendiciones a todos chau chau